Es un hombre o mujer que ha fallecido pero que no ha muerto. Un ser que se aferra a la vida bebiendo la sangre de los que estamos vivos. Su poder empieza al caer la noche y se acaba cuando amanece. Durante el día... La lucha entre el bien y el mal. Uno de los personajes más conocidos de la literatura universal es Drácula. Una novela escrita en 1837 por Bram Stoker. Es un poco las dos caras de la moneda. Por un lado todo mundo sabe quién es Drácula, pero por otro es tan profundo su control de la imaginación universal que prácticamente nunca envejece. El tema nunca se vuelve o pasado de moda o no digno de nuevos tratamientos. Y pues no creo que haya en la literatura de la novela en general un personaje con la riqueza y el poder que tiene el mito de Drácula. Drácula también es una puesta en escena que realiza por primera vez el SECUT bajo la dirección de Luis Torné y la coordinación de Mara Gutiérrez con la actuación de Jesús Quintero. La producción la realiza el SECUT con actores de la localidad. Estamos en antesala del estreno. Todavía tenemos una semana. Son tiempos que se empiezan a complicar porque ahora hay que agregar el vestuario, la escenografía. Pero lo que más importa es que los actores estén en su mejor forma porque son la razón y la fuente y la esencia del teatro. Del 8 al 10 de noviembre el Centro Cultural Tijuana presentará Drácula en dos horarios, 7 y 9 de la noche, con la dirección musical de Roberto Salomón. Síntesis Tijuana, Yolanda Morales. Que no la rechace un doctor.